Buen día, ¿cómo están familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México? Los saludo a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Pues me encuentro aquí supervisando las obras en Plaza Garibaldi. Quiero decirles que gracias a nuestras ganas de seguir adelante, de seguir avanzando, de querer una ciudad distinta, una alcaldía Cuauhtémoc distinta, pues ahora logramos que ya se esté poniendo el nuevo piso, el nuevo adoquín, en esta plaza que tiene reconocimiento a nivel mundial. Está en pésimas condiciones, las varillas ya salidas, algunos hoyos, entonces era necesario esta remodelación. Quiero decirles que se inició hace más de un año con la fachada del Mercado San Camilito, se remodeló todo el mercado por dentro, pisos, sanitarios, cocinas, techumbre, se instaló un sendero seguro y hace dos días se instalaron estas letras, estas letras monumentales de Garibaldi. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Que este lugar sea un ícono, sea un lugar en donde lleguen las familias y se sientan seguras. Y que además tengan muchos espacios en donde tomarse fotografías y que presuman la belleza de este país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.